La Salmón de Chile Chile ocupe un lugar destacado entre los productores mundiales, pese a las grandes distancias que existen entre Chile y los mercados de destino. Por tratarse de una especie que vive en el mar y que remonta a los ríos para reproducirse, el salmón posee características únicas en su cultivo que le invitamos a conocer. El ciclo productivo del salmón consta de diferentes etapas, que están asociadas al tamaño de los peces, a sus requerimientos ambientales alimenticios y finalmente a su procesamiento. Todo comienza en otoño, cuando se produce el desove de los reproductores. Entonces, se cosechan las ovas de las hembras y el semen de los machos, de cuya mezcla resulta la ova fertilizada. La incubación de las ovas tiene lugar en agua dulce, donde éstas completan su desarrollo hasta la eclosión. La velocidad con que se desarrollan las ovas depende fundamentalmente de la temperatura del agua durante la incubación. Esta etapa es muy delicada y requiere de aguas claras y bien oxigenadas, con una temperatura máxima de 12 grados Celsius en condiciones de penumbra o semi-penumbra. En este periodo, la manipulación de las ovas debe ser mínima, reduciéndose solo a la extracción cuidadosa de ovas muertas, que se distinguen fácilmente por su color blanquecino opaco. Tras cuatro semanas de incubadora, los huevos alcanzan el estado conocido como ova-ojo, siendo lo suficientemente fuertes para tolerar su transporte. Luego viene la eclosión, momento en que los pequeños alevines rompen el huevo y pueden comenzar a nadar junto a sus sacos vitelinos. Esta primera etapa de alevinaje se desarrolla en incubadoras y termina aproximadamente un mes después, cuando se produce la completa absorción del saco. Cumplida esta fase, el alevín nada libremente e inicia su alimentación, ya sea en el mismo incubador, en bateas o mallas de primera alimentación, hasta convertirse en el denominado alevín par o salmón juvenil. Es en esta etapa cuando los peces crecen más rápidamente, por lo que sus requerimientos nutricionales son mayores. En términos generales, la dieta para alevines se compone de 50 a 58% de proteínas, 5 a 8% de lípidos, 12 a 15% de carbohidratos y se complementa con vitaminas y minerales. Cuando los peces son suficientemente grandes para tolerar el agua de mar, se les denomina smold. Ello ocurre normalmente en la primavera del año siguiente a su primera alimentación. Durante el proceso denominado smoldificación, el salmón pierde sus marcas par, el estómago se platea y el dorso se torna verde o pardo. Para el cultivo del salmón en el mar, se han desarrollado balsas jaulas flotantes. Estas estructuras son capaces de soportar fuertes vientos, oleajes y corrientes comunes en la décima, décimo primera y décimo segunda regiones de Chile, principales zonas del país donde se inserta la salmonicultura. Es aquí donde los peces comienzan a ser alimentados con dietas especiales de engorda, suministradas y controladas, en gran medida, por sistemas automatizados que permiten un mejor aprovechamiento del alimento y un especial cuidado del medio ambiente. Casi un año después del ingreso a las balsas jaulas, los peces alcanzan un promedio de 4,5 kilos de peso, momento adecuado para su cosecha. La cosecha se inicia levantando las mallas y separando los peces por tamaño para reunir los que serán extraídos. Esta práctica debe ser rápida y cuidadosa. Por años, este proceso se ha realizado mediante barcos especialmente acondicionados para iniciar el faenamiento junto a las mismas jaulas. Hoy, son cada vez más las empresas que contratan los servicios de Wild Boats, que permiten llegar con los peces vivos hasta la misma planta faenadora. Ya en las plantas de proceso, se comienza a dar forma a los diferentes productos según su destino. En esta etapa, se aplica el programa de aseguramiento de calidad, HACCP por sus siglas en inglés, universalmente utilizado por las plantas procesadoras de salmón para controlar e identificar todos los puntos críticos de seguridad de higiene que puedan existir. Con esto, se asegura la trazabilidad en toda la cadena de proceso. Para garantizar la sustentabilidad de esta industria, los residuos orgánicos de los salmones son enviados a plantas reductoras especializadas en tratar esta materia prima, con el fin de producir harina y aceite de salmón de alta calidad. Es así como se completa el ciclo productivo del salmón y se inicia una nueva etapa, el camino hacia los diferentes mercados de un producto de excelencia que cuenta con reconocidas cualidades nutritivas, diariamente apreciadas por millones de consumidores en todo el mundo. En esta etapa, la capacidad de la industria chilena se advierte en importantes detalles, tales como la existencia de una estructura logística que permite tener disponible la producción de salmón en el mercado estadounidense en menos de 48 horas después de su cosecha. Así, el éxito del salmón chileno en los mercados responde a su competitividad productiva y comercial, tanto en costos como en la oferta de productos con valor agregado. Gracias.